Y así tendrán lugar los golpes, antes y después los movimientos mentulares que tienen lugar, yo tranquilo Hay tanto mierdoso hoy en día que lo que más me angustia es la fatalidad con la que detonan mis respuestas Inamovible, coloso, vetulante en frase, doy boato, deflagraciones, fetos, mutantes en parto Colapso, vástagos sin piel, en papel son puro cartílago, lunares pardos con pelo, párpados arrancados Carne viva en los pómulos, pomada, pop me da por acribillar con cadena de Andrómeda Andadura, bondad, prematura, tara, soy el boyor, experimento con fármacos como Bayer El Valle voy a embellecer, soy la ballesta que dispara fuera al volátil de Dalot Soy la nota sinfónica sincopada en un opus, magnud, edad de luz, la triada, Benelux El plugin con plus, no es Alberto Camus, pone el Behringer, oremos Cálido, lejamo, materia entarnecedora como Roberto, Benini, lanzo contra picados picando como sarna entre la vorágine Vagina, diner, infecta a Madrid como la plaga, doner, kebab, uvas repletas de maquetas Ambulante, ventanodoner, escala el alto de duna, escala el alto de duna He traído un retorno inevitable del vacilo congelado en ámbar, es una extraña forma de doña, calidez Ya nadie quiere dar más de lo que cree poder recibir El ansia por alcanzar el pedestal se apodera del más imbécil Cajas llenas de retales multicolores para futuras personalidades No harán que descabe de ser un clon más, escaparate de sin sabores Simples particiones de un par de almas primarias que se subdividieron Decreciendo con ello calidad Curriculum de cuestionable validez para la comunidad Falta de claridad al expresar, yo, mis propios conceptos Conciencia, maneja las bases de todo aquello, apunta lo que creas que significa La esencia del momento, de la inspiración, vale mucho más que lo que puedas replicar acerca de una supuesta agenda Mi ofrenda lo que perdurará, en la era de los soles y las lunas Ámbar con cerebros, con ideas propias de una mentalidad con gran retraso Perdón si algo alcanza, unos límites extraños, complicados Se gastará algún día la jodida miel pa'l burro Cultivar una sevilla en un ambiente puro y saborear el dulce fruto Importante característica de los productos elaborados con amor y paciencia Secretos que te dice cuando quiere y solo cuando quiere la conciencia Ya, caramelo, llevo la cesta porque me los pide Muerde, muerde, calaveras, entornos de huesos, bastones de ébano Muerde, carambolas, baules de mármoles, regalí Muerde, carasperas, la flema espesa, espesa Muerde, 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 muerde Loco, por Dios, y la virgen, loco Por favor, Federico Yo siempre hago O sea, si le pidas un favor Yo lo hago, si puedo Si tú me dices por favor Caramelo, levo la cesta porque me lo pide ¿Qué quiere? Jajaja Jajaja ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Gracias por ver el video.